¡Qué linda sorpresa! Peter, sirve algo. Prepara algo rico, hay que celebrar. ¿Cómo no más, Dami, en cuanto deje las maletas? No, no, no. No tengo ganas de celebrar ahora, ¿sí? ¿Cómo que no? Si tú regresas en motivo de fiesta. No, no, no. Otro día, otra día. La verdad, no, no. Estoy muy cansada, mamá. ¿Dónde está mi papá? Oh, no me hables de ese hombre. Mi mamá lo botó de nuevo de la casa. Entonces será cierto lo que me dijo Feli. ¡La, la, la, la! Olvidemos cosas frías. Mi hija regresó. Es hora de alegrarse. Sí, sí, mamá. Ya, está bien. Pero antes, quiero contarles dónde estaba... ¡Vanila! ¡Vanila! ¡Qué gusto de verte! ¡Qué alegría! ¡Cuándo llegaste! ¡Ay, qué alegría! Llegué hoy hace unos minutos para darles una sorpresa. ¡Qué alegría viva yo! ¿Qué te pasa, hijita? Te noto raro. ¿Por qué estás así? Debe ser el Jeplang. Sí, sí, eso mismo. Eso mismo. Necesito descansar. Pero antes, quiero que Isabela me explique dónde... ¡Vanila! ¡Vanila! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vanila sorpresa! ¿Cuándo llegaste, tía? Hace unos minutos llegué sin avisar para darles una sorpresa. Pero la sorpresa fue mía cuando vi a Pepe con una cámara en la mano viendo a mi hermana Isabel Acalata. ¡Humar! Ya está. Ya lo dije. Rafaela, la muy tarada. Tome el primer avión a Lima porque quiere ver a Pepe. Y porque se siente sola, ¿no? Y porque quiere un poco de cariño. ¿Y por qué no? Estaría bien ver a Pepe. Total, hay algo entre Pepe y ella, ¿no es cierto? Así que, ¿por qué no le damos una sorpresa? Sería lindo darle una sorpresa. ¿Verdad, señora Lili? ¡Excelente idea, Rafaelita! Vamos a darle una sorpresa a Pepe. Entro al cuarto de Pepe. Y... ¡El video! ¿Qué video? Eso mismo. ¿Cómo llegó el video a manos de Pepe González? ¡Ay, qué ajo! Yo que sé cómo llegó ese video a manos de Pepe González. Solo sé que lo encontré allí en su cuarto, regodeándose todo baboso. ¡Vermo viendo ese video! ¡No sigas! ¡No sigas! ¿Mi mamá Calata? ¡Ay, no, Nicolás! Seguramente mentías exagerando. Tal vez era un video de mi mamá en bikini o en la playa. ¿Verdad, mamá? ¿Te grabaste un video? ¡Calata! ¿Alguien quiere tomar algo? ¡No! Entonces no sigo nada. Hija, por el amor de Dios. ¿Cómo pudiste grabarte así? Grabé un video sexy para ayudar a mi esposito. ¿Qué? ¿Qué? Ahí vamos de nuevo. Buenas tardes. Mi nombre es Leonardo Luis Opatrón y... tengo una difunción. ¿Y con un video pretendías curarlo, hermanita? Si un video de doña Nelly Calata lo hundió, un video lindo de su esposita sexy lo haría levantar vuelo. Lo que hagan como pareja no nos incumbe. Curamos con un piadoso velo de pudor este episodio. Un momento, un momento, doña Nelly Calata. ¡No, tía, no preguntes! Ay, que hubieran visto la cara de mañoso de Pepe. Ay, no, no quiero ni pensarlo. ¡Qué horror! ¿Y cómo haría para conseguir esa cámara? Tú sabes cómo es en esta casa. Entran por las ventanas, se escabullen por los pasillos. ¡Ese Pepe me va a tener que escuchar! 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 ¡Ese Pepe me va a tener que escuchar!